¿Qué garantías laborales tienen? ¿Qué garantías tienen las mujeres asociadas a la condición femenina? Mira, lo primero es una garantía de igualdad, por lo menos en la Constitución y en la ley. Por lo menos en la Constitución y la ley. Y hago esa salvedad porque es importante saber y reconocer, sobre todo de parte de las autoridades, que la desigualdad en el mundo laboral, sobre todo en el tema de género, está rampante. Por ejemplo, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 79 por igual trabajo. Inaceptable. En la República Dominicana. Esas son cifras de la República Dominicana. Otra cifra que preocupa muchísimo es la tasa de desempleo. 8 por ciento, 8 y tanto por ciento para los hombres, 23 y tanto por ciento para las mujeres. Casi tres veces la de los hombres. O sea que en el caso del empleo, la mujer le da tres veces más breguen contra trabajo y entonces tiene un 25 por ciento menos de salario. Exactamente. Un 21 por ciento menos de salario. Pero lo que es quizás aún más preocupante es lo que llamamos el techo de cristal. Es decir, conseguimos trabajo, nos pagan menos, pero además nos ponen un techo invisible que no nos permite subir más allá del mando medio. Las mujeres somos mayoría en los puestos gerenciales medios en la República Dominicana, pero somos minoría en los altos mandos. Y eso se ve, por ejemplo, en el sector que es más evidente, porque es más del diario hablar de la gente, en el sector público. En los ministerios, cuatro de 22 ministerios son ocupados por mujeres. Hay un numerito mágico, yo digo, para el sector público que es el 25 por ciento, entre el 20 y el 25 por ciento. El Congreso, 23 por ciento son legisladoras, mujeres. En el Ejecutivo, cerca del 25 por ciento, como les decía, cuatro de 22. En la judicatura, la alta judicatura, los mandos, es decir, la presidencia de esas cortes, también una de cuatro. Y es curioso en la justicia, porque los números de la justicia favorecen mucho a las mujeres como jueces. En términos de jueces, hay 467 jueces y 329 jueces. Lo que es más, eso es cierto. Y los números son aún más desproporcionados a favor de la mujer cuando se habla de presidencias de cortes de apelación, que debería ser el relevo natural para la alta corte. Pero entonces, las mujeres lideran las cortes y los tribunales, lideran todo el sistema, pero no pueden llegar a... No, hay un techo de cristal. Hay una barrera invisible que no favorece el ascenso de la mujer a los espacios de alta jerarquía. Es un tema piramidal. A mayor poder, menos acceso. Bueno, yo comentaba ahorita en el programa que hoy estuvimos aquí Margarita Cordero, Josefina Navarro y yo, y cuando llegue al Banel y Familia, aquí se van a juntar las mujeres que hemos dirigido medios de comunicación. ¿Ustedes? Sí, sí, nosotras cuatro. O sea, y el porcentaje de mujeres, si tú ves el personal de CDN, es 70-30 de periodistas en ejercicio. Exactamente. Es decir, de nuevo se repite, sector tras sector, un mando medio mayoritariamente femenino y luego un mando alto que no refleja esa escalera, ¿verdad?, o esas posibilidades de ascenso. Luego, hablando sobre los derechos de las trabajadoras, que yo creo que es un punto importantísimo, porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, precisamente porque un día como hoy en Nueva York se quemó una fábrica textil en la que murieron 120 mujeres trabajadoras, porque no se le garantizaban sus derechos a un trabajo seguro, debidamente remunerado, a una jornada laboral digna. Y por eso yo creo que es importante resaltar los espacios que tenemos todavía para crecer. Recientemente, producto de una convención de la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, se aumentó la licencia por maternidad, por decirlo de alguna manera, de 12 semanas a 14 semanas. Y sin embargo, al sol de hoy, en el Código de Trabajo de la República Dominicana, el hombre tiene dos días en el caso de alumbramiento de la esposa. ¿Qué nos está diciendo la ley cuando hace eso? Bueno, que tú pares sola. Básicamente. O que criar a los hijos... Es una actividad de la madre. Criar a los hijos es una actividad de las mujeres, y que por lo tanto, los hombres no tienen que participar. Pero ojo, lo dice la ley en el país con la tasa de cesárea más alta del mundo. Es decir, a los dos días, una herida de cesárea no está sana. O sea, para saber en qué contexto lo estamos diciendo y qué realidad vive esa ley, en términos prácticos, en ese país, la tasa de cesárea más alta del mundo, repito, es en el que solo se le da dos días en caso de alumbramiento de la esposa. Lo que es más, me decía David Álvarez, de la Pucamaema hace poco, mira, él es doctor en filosofía política, y decía, si tú me preguntas la definición de poder, yo te digo que poder es tiempo. Claro, cuando la ley ordena que la mujer se encargue de la casa y que para tener independencia económica también trabaje, lo que hace es que le quita poder, porque le quita tiempo. Entonces, es importante que este tipo de normativas igualen las condiciones, incluso para licencias de paternidad, por ejemplo, que mucha gente cree que es como un beneficio que se le da a la mujer, que le da más licencia de maternidad de lo que se le da a los hombres licencia de paternidad. Y no, como le decía, el poder es tiempo y eso es otra forma de oprimir a las mujeres en el ámbito de trabajo. Mucha desigualdad, totalmente ilegal, porque como les decía, la Constitución y la ley ordenan igualdad en los salarios, igualdad en el acceso a las oportunidades, igualdad también en los altos mandos. Y sin embargo, se ha hecho difícil. Para eso, señores, hay otra cosa que la ley puede hacer, que se llaman acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son normas que se pueden dictar, tanto mediante ley como, por ejemplo, mediante la Constitución, que le dan un pie de amigo a la mujer o a las poblaciones vulnerables, marginadas o en situación de vulnerabilidad, para que, estando oprimidas, puedan elevarse un poco, por ejemplo, una cuota en los partidos. No, pero eso es la misma discriminación positiva establecida en la reforma del 97. El tema es que nosotros tenemos una discriminación positiva que se estableció después de lo de la Comisión de la Mujer y lo que están diciendo ahora es que este país que involuciona en todo, ahora está tratando de eliminar esa discriminación positiva. Cuando pudiéramos estar hablando de paridad. De paridad. Entonces, aquí, en vez de hablar de paridad, estamos hablando de eliminar la cuota del 33%. Hay en muchos países, por ejemplo, en Estados Unidos, la discriminación positiva incluye no solo puestos en la administración, sino, por ejemplo, acceso a la universidad. Si hay dos puestos en una universidad y hay cuatro solicitantes y tres son varones y una mujer, la mujer entra seguro. Claro. Cuotas. Por una cuota. Claro. Estas son, es lo que digo, eso es discriminación positiva. Es decir, discriminar de entre la población general a aquellas o aquellos que están por debajo, darlos un poco para que toda la comunidad pueda seguir caminando. Eso garantiza la mayor participación. Se nos acabó el tiempo, señores. Vamos para la parte final de Enfoque Matinal.